...de hablar un poco con el corazón, tío Y pensar en lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, tío Con pequeños gestos, cada uno podemos hacer algo, tío, por eso Sí, tío, el calentamiento global no es una invención, tío, es así Si la Tierra nos hablara, diría No tengo nada, tío Aparte de la ira que de ti aprendí ¿Cómo? De igual cuanto se conciencia, las cartas están echadas Te presté mi buena cara y la perdí Por eso caigo Con la intensidad que cae el monzón en el Pacífico Mielito, cortinas de vapor, cuando traigo Miebla de arno, géiser, controlo el calor del líquido Me agito y lo pongo en ebullición Cuando traigo Con la tormenta, la lectura Se fue el de tus barcos, calienta la corriente antártica Y la sartipa Quedará tu Tierra sin vida El resto Se fugirá como la Atlántida La balanza La ira del café que pierde masa Si hoy dependes de la NASA Hay planetas por explorar Rebanzas Es contrarestar tus malos rubros Húmedezca en gasas, es letal el gas a respirar Sobrefrasa El canto brama, cuero del titán Que clamas y llamas derraman sangre del mortal Y fluye mi lava, cerrada de mano Y no paran de nada Van a morir, nadie gana en carrera al volcán Y al huracán Cuento viento a la par, llueve Y no hace más que preceder la nieve Que en breve vendrá Pero peor será Si tienes miedo Si provoco la furia del terremoto Verás el suelo Temprar El sol no va a parar Recalentar hasta que estalle La sin capa de oceano Ya ningún valle será seco Para obtener más detalles Que tu memoria no falle Si eres por el final Pregúntale a tus nietos Bro Ok Es sencillo, tío Son pequeños granitos de arenas Que hacen la montaña, ¿sabes? Cada uno en nuestra puta casa, tío Podemos hacer un mínimo, tío Hagámoslo, ¿sabes? Eso era algo, ¿sabes? Esto es la voz de Gaia Vanda, vanda, vanda Vanda, vanda Vanda, vanda